no vale si intentas huir cumple tu pendiente esconderte estoy aquí ella siempre te encontrará y mientras tanto el tiempo sigue pasando un día para vivir lunes a jueves a las 8 30 de la noche y a las 9 30 capítulos de estreno por azteca 7 este equipo desayuna peligro